A mí no me gusta mucho Samantha Robles que acaba de llegar, quién sabe dónde andaba, no andaba de parrancas. Buenos días, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos en este lunes de Puente. Qué bendición trabajar, chicos, Robert, Quique, sea mi querido... Héctor Vargas. Héctor Vargas, perdón. Bueno, tenemos información muy importante. Hablamos del sistema frontal número 14, el cual estará muy débil en la frontera norte del país, pero hablamos también de Raymond, el cual nos preocupaba un poquito durante el viernes y el fin de semana, que fuera a avanzar hacia Baja California, lo hizo, se acercó, toca a la costa de Baja California Sur y toda la entrada de humedad no solamente está en Baja California Sur, la zona occidente, sino también en Sonora, en Sinaloa y Durango. Entonces aquí continuamos con lluvia, hoy y mañana es lluvia fuerte, el oleaje está elevadito, entre 1 y 3 metros de altura y esto se disipa también, de igual forma aquí la depresión tropical que no se organizó también se disipa hoy, viene un frente frío débil, tendremos una recuperación en tanto a las lluvias a partir del miércoles y el ambiente frío quedaría porque ingresaría otro sistema frontal, esa es más o menos la nota para este inicio de semana y bueno, para mitad de semana, algunos cambios, pero ya con frío. Muy bien, gracias Samantha. Y mire, si es que existe... Muy buenos días amigos de Imagen Noticias, qué gustazo me da saludarlos en este lunes, en donde por supuesto la información es Raymond, que ya es una baja remanente, después de haber evolucionado a ser una tormenta tropical, en el transcurso del fin de semana y su cercanía a la costa de Baja California Sur, llegó a la costa, llegó a tocar tierra y las mandas nubosas se expanden, ahí es cuando los sistemas tropicales pierden fuerza, entonces vemos ingreso de humedad fuerte hacia Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango y el Pacífico Central, continuaremos con actividad de lluvia, sí. Aquí teníamos otra depresión tropical a cual también iba a evolucionar, lo que sucedió con este sistema es que tanto Raymond como esta depresión tropical, el día de hoy entran en un proceso de disipación, nos dicen adiós, pero al menos hoy y mañana continuaremos con lluvia, esperamos el ingreso de un frente frío que es el número 14 para el día de hoy, va a ser débil, algunos vientos entre Chihuahua y hasta Tamaulipas, de los 40 a los 60 kilómetros por hora, un pronóstico de lluvia de forma muy aislada, el tiempo seco y estable de Centro Azul se mantendrá prácticamente de lunes a jueves, donde viene un sistema frontal el jueves y ya para el fin de semana vienen cambios importantes, además estaría formando una tormenta tropical, se están manejando vórtices de núcleo frío aquí en la región noroeste y todo esto favorecería un nuevo descenso térmico para finales de semana, vamos a ver ahora las temperaturas hacia el noroeste, norte y noreste mexicano, lo que sucede a presión prácticamente sur y centro se mantienen estables, todavía por remanentes de raiment y una de presión tropical, región noroeste y centro occidente con lluvia y ya estamos a la espera de que ingrese un nuevo sistema frontal, hasta aquí el reporte, vámonos del otro lado del estudio con mi compañero Francisco Cera. Con 18 minutos en esta mañana de lunes, lunes de puente, en donde la información del pronóstico del tiempo es muy importante para que vaya planeando cómo va a estar la semana, resulta ser que la baja remanente de lo que fue Rain Moon, incluso evolucionando como una tormenta tropical, se desplazó hacia el noroeste, una velocidad promedio de 7, 9 kilómetros, iba más o menos rapidito, esto fue en el transcurso del viernes sábado, el domingo en el transcurso de la tarde se acercó a la costa de Baja California, por supuesto pega, cuando los sistemas tropicales pegan en costa o pegan en tierra, las bandas nubosas se expanden, se hacen muy grandes y ahí es cuando en su núcleo pierde fuerza, evidentemente necesitaríamos que un sistema esté muy lejano a costas para que agarre agua, vientos y demás y después impacte y este no fue el caso afortunadamente, además es importante saber que el 30 de noviembre y ahora sí no tendríamos la aparición de ningún sistema tropical, entonces tenemos a Rain Moon desplazándose sobre la costa de Baja California Sur, todavía las bandas nubosas del sistema, que ya no mantienen vientos sostenidos en su núcleo, solamente lluvia, Baja California, Sonora, el estado de Chihuahua, Sinaloa, Durango y la zona centro occidente, entonces vemos también que se estaba formando en aguas del Pacífico una depresión tropical, aquí justo a la zona costera de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, entonces este sistema se desorganiza justamente y bueno ya el día de hoy entra en un proceso de disipación, no por entrar en un proceso de disipación se van las lluvias, no, hasta que mañana ya finalmente se limpia la condición de cielo en la región aroeste y centro occidente, dejaríamos el potencial de lluvia solamente aislado, pero al menos hoy es moderado y fuerte, entonces vemos en la frontera norte, qué es lo que va a suceder, ingresa el Frente Frío 14, bien importante hablar de él, porque viene débil, es un sistema que solamente va a generar vientos en promedio a los 60 kilómetros por hora para el estado de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, aunado a los nublados, el pronóstico de lluvia también es ligera y moderada. Los cambios en la temperatura, ponga atención, aquí en la región aroeste se está formando un sistema, un vórtice de núcleo frío, el cual llegando a un nuevo sistema frontal que sería por ahí del jueves a finales de semana, empezaría a desarrollarse una tormenta invernal de nueva cuenta, toda la zona suroeste de Estados Unidos ahorita tiene condiciones favorables para que empiecen a desarrollarse estas condiciones, que viene la lluvia en gelante, los números negativos y demás. Entonces vemos mucha actividad en aguas del Golfo de México, los nublados continúan para Tamaulipas, Veracruz, pero zonas del sureste y centro al menos mantendrán tiempo seco y estable prácticamente lunes, martes, cambios a partir del día miércoles, si llegas a presentar lluvia en el Valle de México hoy, a partir de las 4 de la tarde es de forma ligera o incluso aislada y cortos periodos de tiempo. Vamos a ver ahora las temperaturas justamente en la Ciudad de México, en donde lo que le comento, a pesar de los periodos de sol, el pronóstico de tormenta de forma aislada, humedada, es a partir de las 4 de la tarde, recuerdo los intensifica a partir de las 6, 7 y vamos a un lunes de máximas de 24, mínimas de 11. Es una recuperación en las mínimas, si se da cuenta, la semana pasada estuvimos entre 8 y 9 grados al despertar, hoy son 11, 13 grados, ya lo decía Efraín, es una mañana fresca. Y así nos vamos para martes y el miércoles, ahora sí cambios en la zona centro y en la parte oriente, por la llegada e ingreso de un frente frío hacia el norte del país. Guadalajara, Jalisco, Occidente Centro, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo la pasaron? ¿Andan por allá todavía de viaje? Mínimas de 13 grados, máximas de 25, cielos parcialmente nublados. Como no hay nada ahorita y teníamos una depresión tropical que amenazaba, ahorita ya es una remanente también, para martes llegamos a 27 grados y el miércoles se mantiene una condición cálida por la tarde, incluso templadita y por la mañana son condiciones frescas, 13, 14. Monterrey, Nuevo León, en la Sultana del Norte a los regios yulos de mi corazón, vamos a máximas de 26, los cielos están despejados y las mínimas en 16. Aquí nos podemos dar cuenta, de hecho en Monterrey es cuando vemos cuando el panorama cambia a contraste, entonces vemos un martes y un miércoles excelente, 27, 28 grados, mínimas de 17, 18 y veíamos que hasta el jueves en la región noroeste empezara a formar un sistema que iba a generar un descenso térmico para finales de semana, entonces prácticamente toda la semana hay que mantenerse bien, bien hidratados. Ahora, en Puebla, las temperaturas mínimas en el oriente muy similares a las de la Ciudad de México, hablamos de 11, 12 grados centígrados, un lunes de 24, para lunes, martes y miércoles las máximas tal cual, entre 22, 24 grados, el pronóstico de lluvia es escaso en el oriente del país, de hecho se mantendrá prácticamente toda la semana, tiempo seco y estable. En Tijuana, Baja California, el cielo se mantiene con condiciones de nubosidad ligera, no hay pronóstico de lluvia, vamos a 31 grados centígrados, las temperaturas en Baja California son altas, a pesar de que llegaron los remanentes de este sistema Raymond, las condiciones no se modificaron tanto, se modifica con el ingreso y la formación de una tormenta invernal, se lo decía, vemos un martes ya de mucho contraste, pronóstico de lluvia, mínimas de 13, máximas de 23, y un miércoles donde la temperatura sigue descendiendo y se va a sentir más fuerte en Baja California, en Chihuahua y en zonas de montaña de Durango, hablaremos que durante la semana va a ir descendiendo a un pico de casi 0 grados centígrados, entre 0 y 5 grados al despertar. Y en León, Guanajuato, las condiciones máximas llegan a 25 grados y las mínimas se quedan en 11, cielos parcialmente anulados para lunes, martes, miércoles, occidente, centro y bajío, condiciones muy buenas, incluso en el Valle de México, todos los cambios de miércoles a finales de semana, mientras tanto a disfrutar este lunes de puente, gracias a Dios tenemos condiciones de cielo favorable y hasta el momento ningún sistema ni tropical ni frente frío que nos esté afectando de más. Pues hasta aquí el reporte, vámonos a un corte comercial y regresamos con mucha más información aquí en Imagen Noticias, no le cambie. Para eso, ¿no? Las vimos en su momento en el segundo piso y eran las que ponían las ballenas, esas que son súper pesadas, no sé por qué utilizan grúas tan grandes ahí en la plancha del Zócalo. Son grúas muy grandes que alcanzan hasta 25 toneladas.